Música La verdad que bueno, estamos muy contentos por la presentación de esta nueva máquina que se ha adquirido con fondos provenientes de la provincia en un 75% y un 25% aportado por el Comité de Cuenca para la adquisición de esta herramienta, muy importante para toda nuestra zona. Pensemos que hace muchos años que los Comités de Cuenca no pueden reequiparse para poder brindar los servicios, hacer las obras de canalización y de limpieza necesarias para poder desagotar el agua de nuestros campos, sobre todo en esta época de intensas lluvias. Bueno, hace unos días, yo veo 50, 60 milímetros, yo veo acá en la zona. Acá yo veo 70, entre 70 y 80, en algunos sectores un poco menos, en otros sectores un poco más, pero con la característica de haber llovido un poco tiempo, entonces ha hecho que se haya acumulado mucha agua de golpe en la zona rural. Y bueno, hemos podido ver un poco algunas obras que hemos realizado en este último tiempo, en conjunto con la provincia del Comité de Cuenca, como sea la canalización del bajo que va atrás de Estación Presidente Roca, que ha sido una gran ayuda para poder desagotar toda la zona suroeste del distrito. Así que bueno, también agradecer al gobierno porque hace mucho tiempo que se venía pidiendo esa obra y en esta gestión se pudo realizar una obra de canalización de 6 kilómetros de la rotonda hasta el canal oeste, que han servido, como dije, para poder menguar un poco los efectos de esta lluvia y esperemos que el clima no nos dé más sorpresa, pero por lo menos está un poco mejor preparado que otro tiempo para poder menguar los efectos de las altas precipitaciones. Bueno, este Comité de Cuenca está compuesto por qué localidades y bueno, y hoy han recibido visitas también de autoridades que estuvieron presentes, ¿no? Este Comité de Cuenca está compuesto por Sarmiento, Felicia, Bellitalia, Lehmann, Rafaela, Roca y Eusquiza. Es un comité bastante grande con varios distritos y muchas hectáreas que bueno, que hay que tratar de trabajar y mantener todos los canales en óptimas condiciones para poder evitar problemas que pueden ocurrir en excesos hídricos como hemos tenido. Le decía, hoy autoridades que han visitado, que han estado presentes también. Bueno, ha venido el Ministro de Infraestructura de la provincia, José Garibay. Hemos tenido también la visita del Senado Provincial de Sidescalvo, del Diputado Omar Martínez, del Presidente de Comuna de la localidad de Eusquiza, Nicolás Lungo, gente del Comité de Cuenca, el Secretario del Tesorero, Jorge Marconeto y el señor Vincenti. También muchos productores de la zona, delegados del Comité de Cuenca de Calavera La Penquita. Bueno, esas fueron las autoridades que nos han acompañado y el público que ha venido a ver esta nueva herramienta. ¿Ustedes sienten que más allá de la maquinaria hay un acompañamiento desde un proyecto que se está trabajando como para que esto tenga, como en otras ocasiones ha ocurrido, que hubo algún trabajo en algún lugar y cuellos de botella en otro? Sí, como bien lo decía el Ministro, se ha avanzado mucho en todo el estudio de la zona del Vila Cululú, que si bien no es nuestra cuenca, sabemos que el impacto que puede ocasionar su mal funcionamiento repercute en toda la zona. Así que también estábamos preocupados por la realización de obras en ese lugar y bueno, estaba notificándonos de que ya se había terminado el proyecto y se había presentado en acción y estaban esperando el financiamiento para realizar la obra. En nuestro distrito especialmente, la verdad que como siempre lo resalto, hemos tenido un acompañamiento muy grande, muy importante. Se ha hecho un canal que hacía muchísimos años que se estaba pidiendo. Se consiguió por parte del Comité de Cuenca en una gestión que habíamos hecho en conjunto para recambio de 14 alcantarillas en la zona urbana. Se había hecho ya tres años antes toda la canalización de la cuneta oeste de la Ruta 13 con puentes y unas obras de arte, la verdad que muy bien hechas, que obviamente no habían solucionado el problema por las altas precipitaciones, habíamos tenido muchos inconvenientes, pero la verdad que la voluntad política del gobierno de tratar de solucionar o por lo menos hacer obras que puedan tratar de, como dije antes, que los efectos no sean tan perjudiciales para las zonas urbanas y la zona rural, se nota. Y esperemos que siga así y que el gobierno siga apostando a poder desarrollar estas obras que, como siempre decimos, salvaguardan la producción, no solamente en beneficio de nuestra zona, sino también en beneficio de la provincia y del país. ¡Gracias!